¡Suscríbete al canal! En algún momento, cuando sienta la motivación, también realizaré la crítica a la película y de la continuación del anime, si se presenta la oportunidad. Sin más preámbulos, comencemos. Después de derrotar a cierto demonio y de pasar por una serie de arcos considerados prescindibles, Black Clover regresó con fuerza para adaptar la penúltima parte de su arco del manga. En esta etapa del anime, presenciaremos los maquiavélicos planes de la triada oscura para conquistar todo el reino trébol y lo cual será un desafío para Asta y Juno, quienes deberán enfrentarlo con determinación. En su momento fue un placer volver a ver a nuestros personajes después de una serie de arcos originales que ya critiqué en el video anterior. Finalmente, el anime adapta el comienzo del arco de la triada oscura, donde Asta y sus amigos muestran nuevas habilidades adquiridas tras un entrenamiento riguroso en el reino corazón. Asta ha madurado y dominado algunas habilidades como volar con sus espadas y controlar la platform sin problema alguno. Noel ha perfeccionado su magia y Finral finalmente está haciendo un uso más eficiente de la magia espacial, al menos en cierta medida. Los personajes secundarios mantienen el mismo ritmo que vimos en arcos anteriores y no obstaculizan a los protagonistas, ya que no dependen de ellos. Lamentablemente, debido a un límite de episodios asegurados, no pudimos verlos desarrollarse de la misma manera que en el manga, lo cual resultó en la eliminación de algunos elementos y detalles. Sin embargo, el presupuesto se encargó de ofrecernos las primeras batallas contra la triada oscura de manera soberbia. Cada uno de los tres enfrentamientos merece la pena. Cuentan con una excelente banda sonora y una animación fluida. No obstante, en futuros episodios volvemos a encontrar los extraños diseños de personajes. Un punto extra por la manera en que el anime concluyó. Afortunadamente decidieron hacer una pausa justo cuando Asta hace un trato con su demonio y cuando viejos conocidos deciden ayudar a los caballeros que fueron humillados en el reino corazón. Esto deja de lado las motivaciones del subcapitán de los toros negros, el romance de cierta capitana por Yami y otros elementos que solo se resuelven si uno lee el manga. Y como siempre, el opening y ending no decepcionaron. En cuanto a esta parte, no diré nada sobre lo rápido que terminó, ya que estaba claro que no adaptarían todo el manga. De lo contrario, no le darían al mangaka tiempo suficiente para proporcionarnos un cierre adecuado. Y hasta el día de hoy, esto aún no ha sucedido. Pero eso es otra historia. En mi opinión, uno de los aspectos negativos de esta última parte del anime es que en ocasiones utiliza elementos cancinos como la comedia o el relleno para alargar los episodios. Hay presupuesto para ofrecernos momentos prescindibles, como la torpeza de la reina corazón, pero no para adaptar el panel de las duchas donde Noel y Mimosa dejaban entrever sus emociones por Asta. En fin, la hipotenusa. Además, se repiten los mismos temas negativos de críticas anteriores, que asumo ya han visto, ¿verdad? El último arco de Black Clover concluye de manera impactante. Sin embargo, sigue repitiendo errores que hemos observado a lo largo de la temporada. A pesar de esto, logró recapturar la atención de sus seguidores después de un arco original bastante olvidable. De una escala del 1 al 10, le doy un merecidísimo 6. Y raspando. Ahora solo nos queda esperar por la continuación de la serie y los últimos capítulos del manga, que, si no me equivoco, se publicarán trimestralmente. Pero no se queden solo con mis palabras. Dejen sus impresiones sobre la parte final de Black Clover en comentarios. Yo estaré encantado de leerlos. Y si me disculpan, yo me despido. Así que sin más ni más, este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!